La moda no incomoda Exposición de Betty Boo por una semana solamente Comienza el 31 de mayo y termina el 31 de julio Recuerde, una semana ¿Me permite pasar? Adelante Permiso Adelante Permiso Adelante Permiso Adelante Permiso Adelante 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 In this age of great creation Every day's a revelation They're inventing things worthwhile Telephone and television Have their day of indecision Doubting folks would smile Take the arrow plane When it first began It was called insane By most every man The inventor's good intentions Bring a lot of new inventions And we have to keep in stock Autos para el futuro Arriba el telón Autos pequeños Para una gran familia Avanzada en aerodinámica Automóvil para el campo y la ciudad Automóvil con dos conductores Cuidado al girar Frena Acelera Despacio No seas torpe Oh Ruedas libres Modelo Para narices largas Artículos útiles para el hogar Cochicito para quintillizos 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 Intervalo 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 ¿Son amorosas? ¿No creen? Última edición, Betty Boo crea una nueva moda Sensacional moda, la creación de Betty Boo hace furor en todo el país Original idea de Betty Boo, el nuevo estilo arrasa en las casas de alta costura del mundo entero Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.